¿A cuánto equivale el número pi? Porque cuando ella estaba allá fue como 3,14, 16 veces que oyó que ponían champeta a los extraterrestres. ¿Cuántos ladrones tiene arriba o abajo? 40 veces probamos como en diferentes zonas. Camila, bienvenida a la semifinal. Alvarito, bienvenido a la semifinal. Para este Impro Challenge tienes que contar una historia y en tu historia debes meter todas las respuestas a las preguntas que te hagamos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y para inspirarte para empezar debes responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tercer planeta del Sistema Solar? Bueno, cuando mi mamá era pequeña ya recibía muchas visitas de extraterrestres, específicamente de Mercurio. A ella le encantan los planetas, como todo lo que tiene que ver con el universo. Y ella está segura de que ella recibió visitas extraterrestres. ¿Enfermedad de la sociedad de los marranos? Un día mi mamá se levantó y tenía conomaña. Tenía conomaña, que es como un zarpullido que sale en la piel, supuestamente por comer cerdo. Pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Mi mamá dice que a ella le hicieron unas pruebas extraterrestres. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Ella dice que casi que cuando estuvo ya sintió hipotermia como si estuviera en Alaska. Sintió como que habían hecho muchas pruebas en su sangre, en su cuerpo y por eso había amanecido como con esta enfermedad. ¿Generó un oso del gato volador? Lo curioso de todo esto es que un día mi mamá oyó una champeta y oyendo la champeta fue como... Justo era el gato volador. Y ella dice que esa es la música que se oye en Mercurio. ¿A cuánto equivale el número pico? Porque cuando ella estaba allá fue como 3,14, 16 veces que oyó que ponían champeta a los extraterrestres. ¿Cuántos ladrones tiene Alibaba? Todo esto lo que a ella le surgió fue como 10 veces más inteligencia, más fuerza, más salud, más talento, más... ¿El mapa de Italia a qué se parece? Y ella dice mucho que eso tiene que ver con sus habilidades de ciclismo hoy en día. Como ella no tiene que usar botas, como lo hacen, digamos, como lo hacen muchos ciclistas profesionales. Y eso es lo que explica el hecho de que ella sea tan buena ciclista. Porque si no conocen pueden mirarla, ella es muy buena ciclista, se ha ido hasta el Cocuy. Ella dice que es por los extraterrestres, por la enfermedad que le dio, por todo esto de su juventud que tiene que ver con Mercurio. ¿Qué dice un bebé cuando nace? Y cuando ella me cuenta la historia es como... ¿A Gucu, mamá? Quiero aprender. Me siento como una niña cuando la veo. ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? La tierra que se veía en mis manos era producto de estar sembrando mucha papa. Porque la papa era lo que mantenía a mi familia constantemente. Enfermedad asociada a los marranos. Así que la gripa de porcina era lo que más nos estaba afectando a nosotros. Porque esa gripa había llegado al campo y se había trasplantado a las plantas. Entonces las plantas ya no podían crecer de la misma forma. Porque tenían esta gripa porcina. ¿Cuál es el lugar más frío de la tierra? Así que en los polos, digamos, allá debe estar la situación. Tenemos que sembrar papa en el polo sur. Entonces llevamos unas tubérculos para poderlos sembrar, ya que fueran completamente resistentes al frío y los dejamos debajo de la nieve. ¿Género del gato volador? Es un género, el género de estas papas salieron muy, 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 muy retocigantes, muy champeteros. Porque salían con unas formas muy diversas. No era la papa redonda, sino era papa muy... ¿A cuánto equivale el número pi? Entonces uno la medía y eran como 3 centímetros, 14, 16. Entonces eran de diferentes medidas que no daban la calidad de la papa que uno quería tener. ¿Cuántos ladrones tiene Alibaba? 40 veces probamos como en diferentes zonas y llegamos a una en la que sí se podía sembrar una papa que tuviera una calidad bastante de lo que estábamos buscando. ¿A qué se parece el mapa de Italia? Entonces dijimos, estas papas con forma de bota son las que nos van a servir para poder vender. Es la única forma en la que podemos recuperar nuestra agricultura desde otro punto sin enfermedades. ¿Qué dice un bebé cuando nace? Así que dijimos, ¡guau! ¡Esta es nuestra mejor papa!